Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo de AgroHuerta Hoy vamos a ver un tema muy curioso y bastante solicitado Vamos a ver reproducción de plantas por esquejes ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede? Y bueno, además quiero aclarar que para no hacer este vídeo muy largo No voy a explicar todas las palabras que por ahí no se puede entender O sea que si ustedes escuchan una palabra que no entienden y yo no la describí en el vídeo Déjenla en los comentarios y ahí se lo explico, muy bien Y antes de comenzar con el vídeo de lleno, hagamos un poquito de spam Suscríbete a mi canal, dale me gusta al vídeo Activa la campanita, no te olvides Y si podés, saca una captura y arrobame en Instagram y subile una historia Porque parece una tontera pero a mí realmente me ayuda un montón Bueno, terminamos con el spam y empezamos de lleno con el vídeo Las plantas se pueden reproducir de dos maneras De una manera sexual y de una manera asexual De manera sexual es la manera clásica que conocemos La planta forma la flor, luego forma el fruto y luego forma las semillas La flor, bueno ya conocemos, puede ser hermafrodita Como los tomates, los pimientos, los ajíes O puede ser masculina o femenina Como en las cucurbitáceas, en las paltas Muy bien Es la reproducción sexual La reproducción asexual Es la que se produce a través de un tejido de la planta Y aquí viene una propiedad que se llama totipotencia La totipotencia es la capacidad que tiene una célula vegetal De desdiferenciarse Volverse una célula meristemática Y producir tejido nuevo A diferencia De los humanos Que si por ejemplo A nosotros nos quitan una célula del hígado Y la ponen en un medio de cultivo en laboratorio Y ponen todo el ambiente necesario Puede llegarse a construir un hígado A diferencia de la planta Con un tejido de una hoja por ejemplo Que ya lo vamos a ver Pueden tener una planta nueva O convertirse en cualquier nuevo tejido No únicamente en el mismo órgano del que se la sacó Muy bien ¿Qué es un esqueje? Un esqueje es una porción de la planta Un esqueje puede ser De tallo, de hoja y de célula Vamos de lo más difícil a lo más fácil De célula ¿Qué quiere decir? Si nosotros tomamos una porción del tejido de la planta Tejido es todo lo verde que ustedes ven La piel, todas esas cosas Todo lo que ustedes ven verde y fresco Eso es tejido Si nosotros esa porción de tejido La llevamos a un laboratorio En una cajita de Petri Lo ponemos en un medio de cultivo De agar calabaza O agar papa O algún Medio adecuado Con las horas De luz LED adecuada Con la temperatura ambiente adecuada Con la humedad relativa adecuada Tendremos una nueva planta Pero Todo lo que les mencione Son condiciones que se deben controlar Y Es Bastante Bastante caro Y forma Una nueva planta ¿Podemos hacer esquejes de hoja? Si La verdad que se puede sacar Una hoja a la planta Ponerla en la tierra Y que genere Una nueva planta Escuchen bien esto Genera una nueva planta Si bien La teoría dice Que todas las plantas Pueden hacer eso Podrían hacerlo Pero bueno Tienen unas condiciones Bastantes exigentes Al igual que La de El tejido Que mencioné Con anterioridad A diferencia En las suculentas Que ahí es donde vemos Bastante Frecuente La reproducción De De esquejes De hoja Porque la ponen Sobre el sustrato Este tiene Con la humedad Que tiene la tierra Ponen la hoja Y que es una nueva planta La verdad Bastante fácil Sin taparlas Y no más Y creo que No es necesario Tampoco tanta humedad La verdad Desconozco del tema Porque no me Dedico mucho A las suculentas Pero Mis amigas Que hacen mucho de eso La llevan bastante bien Y ahora Al que Me gusta más Y al que es el más fácil El detallo Que básicamente Es una porción De tallo Y que es lo que sucede acá Bueno Nosotros A poner el tallo En un sustrato Húmedo Vamos a Motivar A las células Del phloema A que se Desdiferencien Y se produzcan Se conviertan En células Menis temáticas Y estas células Produzcan raíces nuevas Ahora Metiéndonos En el ejemplo Que vamos a tomar hoy Que es el de las rosas Lo que pasa con las rosas Es que Las plantamos Sin hojas Primero Lo que hacemos Es plantar Sin hojas La estaca Ven Estamos viendo acá ¿Por qué? Porque si nosotros Plantamos La estaca Con hojas La planta Se va A concentrar En mantener Esas hojas En usar Todo el agua Que tiene el tallo En esas hojas Y no se concentraría En formar raíces ¿Y en qué Finalizaría Todo esto? En Que la planta Se termine secando Porque en algún momento Eso va a quedar Sin agua Y no va A tener raíces Para absorberla Por eso Necesitamos Que la plantemos Sin hojas Y que Una vez plantada Recién Exploten las yemas Y salen a las hojas ¿Por qué? Tienen que salir las hojas Ahora sí Y antes no Bueno, porque El cambio de célula La desdiferenciación Se produce Gracias a una hormona Que se llama Auxina Esta hormona Se sintetiza En las hojas Y si nosotros Y si nosotros Como ya lo repetí Clavamos la estaca Y ahí revienta la yema Sale la hoja La planta Su sistema Sabe Que Que ella Creó esa hoja Para que cree hormonas Para que le dé raíces Muy bien Bastante canchero Las plantas Son bastante Bastante Inteligentes Otra cosa Va a tener en cuenta Ya no estamos Metiendo de lleno A las rosas Bueno, acá estamos Viendo bastantes Spoiler De las rosas Muy bien Creo que tenemos Que tenemos que tener En cuenta Primero Para reproducir Plantas por esqueje En este caso Yo usé las rosas Porque es el ejemplo Más normal Lo que más se ve Pero pueden Usarlo con casi Cualquier planta Tenemos que El esqueje Tiene que tener Por lo menos Un año Por lo menos Un año Yo hice la experiencia Con Esqueje de un año Y con esqueje De medio año Y ya van a ver Los resultados Necesitan que La planta madre De donde saquen Este en una Condición sanitaria Buena En palabras fáciles Que no tengan Ninguna enfermedad Ni hongos Ni plagas El corte Podemos hacerlo De varias maneras Pueden hacerlo En bisel Lo que quiere decir En diagonal Ven aquí están La destaca Las tres de un año Están en la parte superior Y las tres Las dos De medio año Están en la cara inferior No Los cortes Pueden ser diferentes Miren En este caso Yo lo hice En modo estaca Pueden cortarlo En bisel Pueden hacerle Más agujeros Ven esta Acá no solamente Tienen la estaca Sino que si hacemos un Ven Tiene al costado También las heridas Todo esto Para que es Para aumentar La superficie De ataque Por llamarlo así Del contacto Del sustrato Con el tallo Muy bien Como para decirle a la planta Che Dale Sacar raíces Podemos tener ayudita Esto no es obligatorio Pero ayuda bastante Hay enraizantes sintéticos Que venden en los viveros Si van a usarlos Por favor Lean muy atentamente El prospecto Si no Pueden usar Aloe vera O pueden usar El té de arvejas Que también se Se hace Que prácticamente Se hace como un purín De arvejas La trituran Está bastante bueno también Pero como yo tengo Tengo aloe vera En mi casa Usé esto Básicamente Que es lo que hacemos La baba del aloe La apoyamos en la herida En esta la baba Apoyamos en la herida Y plantamos Las estacas Un sustrato Tiene que retener La humedad No encharcarla La diferencia De retener La humedad Y encharcarla Es que cuando Retienen humedad Hay oxígeno Cuando se encharca Es pura agua Y no hay oxígeno Y las raíces No pueden respirar Después Si quieren que haga Un video Sobre fisiología vegetal Y la respiración Y esas cosas Déjenlo En los comentarios Por favor Bueno El sustrato En este caso Yo usé compost Un compost Un compost Casero Que hago yo Ya tengo la boca seca Que me sirve bastante Bueno A la izquierda Tiene la de medio año A la derecha La de un año Pasaron los días Y algo que me sorprendió Nada La de medio año No aguanto Esta Se murió La agarró hongo Y la de acá Y la de acá La peleó más Pero también Un fracaso Mientras tanto Las de un año Estaban Así Bellas Con las yemas Totalmente brotadas Y listas Y listas Entonces Ahí tengo Más fotos Ven Y Para demostrarle Que tienen que ser Varios Ejemplares Miren De tres Una La que está Acá A la izquierda No se vivió Muy bien Bueno Esto lleva su tiempo La planta madre De la cual saqué Esto Esqueje También Me dieron Un pedazo De tronco De rosa Y justo había terminado De hacer un curso Sobre esto Y bueno Y ya que estaba La puse Y Entre que la puse A A que viva Como esqueje En una maceta Hasta que La pude Transplantar a tierra Pasó Un año Más o menos Y encima Cuando la pasé A tierra Le costó Adaptarse Y bueno Y si Podemos decir Que seis meses En maceta Y otros seis meses En tierra Hasta que Recién pudo Adaptarse Completamente Y ser una planta Normal Como lo es ahora Que Me llena De rosas Rojas Bueno Si te gustó El video Como ya te dije Suscríbete al canal Pon el me gusta Seguime en instagram Si Tienes alguna temática Alguna inquietud En huertas Pónemelo En los comentarios Estoy para ayudarte Y bueno Nos vemos bir遍 Gracias.